Música Hay muchas cosas que no puedes controlar Pero otras sí Música Lo más increíble de montar en bicicleta son las sensaciones y emociones que transmite La libertad La adrenalina, el esfuerzo Las ganas de superarse son un cóctel muy difícil de superar Música Hay muchas formas de disfrutar de la bicicleta Una de ellas es con amigos Y otra en solitario Música Cuando estamos solos nos reencontramos con nosotros mismos Pero nunca llegamos a estar del todo solos Siempre hay alguien o algo que nos protege Música Música